... ¿Qué tal señores? Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado... ...donde enseguida comenzará el sorteo del Bonoloto... ...de este lunes 25 de marzo de 2013. Hoy se pone en juego un bote de 2 millones y medio de euros... ...para un único acertante de primera categoría. Ya están a punto de caer las bolas al bombo y enseguida sabremos... ...cuál es el primer número de la combinación ganadora. ¡Mucha suerte! Pues vamos con la primera extracción. 28 Número 28 Segunda bola 24 Número 24 Tercera extracción 25 Número 25 Y ya es el tercer 20... ...lo están viendo, han salido el 28, el 24 y el 25... ...a ver qué ocurre con la cuarta extracción. 45 Número 45 Y les recuerdo que hay en juego 2 millones y medio de euros... ...para un único acertante de primera categoría. Seguimos completando la combinación. Quinta bola Tres Número 3 Y un número más 5 Número 5 A continuación saldrá el número complementario. Muy atentos quienes ya tengan 5 aciertos. 48 Número complementario 48 Y ya solo falta el reintegro. Será el primero de la semana. Ya saben que saldrá un número entre el 0 y el 9. Ahí está, número 5. Reintegro número 5 Pues vamos a ver en imagen la combinación ganadora del sorteo del Bonoloto de este 25 de marzo de 2013. Ahí la tienen por el orden en que han salido las bolas del bombo. Y ahora la van a ver, como siempre, ordenada de menor a mayor. Tomen nota. 3 5 24 25 28 Y 45 Número complementario 48 Reintegro 5 Pues es todo. Mañana les espero con dos sorteos. El del Bonoloto Y el de Euromillones Que atención, pondrá en juego un superbote de 111 millones de euros. Nada más. Buenas noches y que la suerte les acompañe. De 9 Gracias por ver el video.